Le dolió verte con tu nuevo amor. Vamos a preguntarle al tarot. Son lecturas completamente generales. Vamos a ver si le dolió verte con tu nuevo amorcito. Sí, el cuatro de copas. La tristeza, la decepción y una pequeña depresión. Sí le impactó. Pero esta persona como que se fue el shock del momento y como que el verte le recordó los buenos momentos que tuvieron juntos y ya después como que recuperó la calma. Recuperó así como que ok, ya lo pasado pasado, ¿verdad? Sí, como que ya sabes. Le ayudó a esta persona el verte para cerrar ciclo porque de cierta manera todavía esta persona estaba enganchada emocionalmente de cierta manera, o sea, poquito contigo. Y el verte como que sí fue de momento, ya sabes, un shock, una impresión, pero se fortaleció. Y como que dijo esta persona ok, ya, lo acepto, qué bien. También sí sintió así como que esa nostalgia del pasado, pero recapacitó y obviamente entró en la conciencia de que pues no eran el uno para el otro, que todo pasa por algo. Sí le dolió, más sin embargo lo tomó con una actitud muy sabia de desearte lo mejor. Y esta persona como que ya cerrando el ciclo y abriéndose a nuevas posibilidades, como que el verte ya definitivamente marcó el final. Y si esta persona pensaba en la remota posibilidad de un regreso, una llamada, qué sé yo, ya con verte, ya, final. Da la espalda a los sentimientos que tenía guardados hacia ti, acepta la situación para seguir adelante con su vida. Cuida tu energía.